Perdón, Pinti, no lograron un triunfo, lo necesitaban acá jugando de local, ¿qué le faltó para quedarse con los tres puntos? Sí, fue un partido donde los dos sabíamos lo que nos estábamos jugando, una victoria para uno de los dos iba a ser más que importante, lastimosamente no pudimos concretar las ocasiones que tuvimos, y bueno, nos quedamos con las manos vacías y nada, hay que seguir, hay que seguir laburando, hay que seguir metiéndole, lo lindo de esto es que el sábado tenemos una revancha, y ojalá y podamos salir de este momento que la verdad que incomoda bastante. ¿Y qué necesitan para salir de ese mal momento y poder despegarse un poco del fondo de la tabla de posiciones? Y por ahí convencernos un poco más de que nosotros podemos, de que nosotros somos los únicos que le vamos a sacar al club adelante, tenemos que convencernos por ahí que estamos jugando en primera división y que con un poquitito más de, qué sé yo, de sacrificio lo vamos a sacar adelante esto. ¿Qué esperas particularmente para el inicio del ciclo de Rambert como nuevo entrenador del equipo? No, espero que venga a aportar lo suyo, nosotros como jugadores vamos a dar lo nuestro como siempre, trataremos de adaptarnos rápido a lo que él disponga, vamos a tratar de hacer el juego que él quiera, tratar de llenar ese vacío que por ahí tenemos y ojalá que con él empiece una nueva era. Muchas gracias. No, gracias.